¿Quién como Él, nada igual a su gloria y su poder? Grande es su amor, su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan, santo es el Señor Elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Quien como Él, nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan, santo es el Señor Elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Su gloria llena el universo Con él y su gloria llena el universo Y su graso y su gloria y su�로 Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Y su voz es como dulce viento Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar ¿Quién como Él? 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 Su gloria llena el universo Y su mirada es como el suelo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Su gloria llena el universo Y su mirada es como el suelo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Siento que tu amor es como dulce viento Tu amor invade todos mis días Y en mi corazón escribiste tierna poesía Cuando la noche se acerca dejando heridas Siento que la primavera abandona mi vida Y allí estás con tu amor Dándome solución Tu favor se hace grande Señor Y en silencio traerás melodías de paz Que me endulcen las penas Tú estás con tu amor No hay nada y nadie que pueda importar Solo tú me das felicidad Rodeas mi morada con tu paz Oh Señor Mis pasos en camino a tu ciudad Donde angustia ya no habrá Y tú reinarás por la eternidad Siento tus palabras que descansan en mi alma Siento tu presencia sanando toda herida Siento tu sonrisa que dibuja mi alegría Siento tu fragancia perfumando hoy mi vida Y con tu amor No hay nada y nadie que pueda importar Solo tú me das felicidad Rodeas mi morada con tu paz Oh Señor Mis pasos en camino a tu ciudad Donde angustia ya no habrá Y tú reinarás por la eternidad Bendiciones Dios les bendiga grandemente Hola, hola Con este lindo amanecer Ahí sí yo me escucho bien Estamos haciendo un invento más o menos Para poder hacerle el Noche de Mujeres Desde aquí de Tierra Santa Así que bendecimos la vida de mi esposo Te bendigo mi amor Que ha sido un puntal fundamental siempre en este ministerio Y se la ha jugado como si fuera yo Como si fuera yo misma la que está sentada aquí Tratando de tomar las mejores tomas Esto ha sido siempre así desde un comienzo de nuestro ministerio Angelito ha estado al lado, al lado mío Siempre, siempre soñando a la par con este ministerio Si se mueve la cámara, si enfocamos para cualquier lado Usted ahí sepa entendernos Gracias por aquellos que ya nos están acompañando Comparta Aquí son las 5.20 de la mañana 5.20 de la mañana Levantamos tempranísimo Estoy en modo zombi Estoy así ¿Se me notan las bolsitas? Claro que sí pues Aquí lo que menos se hace es descansar Lo que menos Mire, si usted quiere venir a Tierra Santa A vacacionar Naca la pirinaca Que se duerme súper poco Y se camina Sí, podría decir No tanto Porque ahora hay buses de acercamiento y todo Pero de todas maneras es un viaje intenso Pero maravilloso Por eso quisimos con Ángel hacer el Noche de Mujeres Yo voy a entrar mi amor a Facebook un ratito Para ver quiénes nos están acompañando Poder saludarles Esta Noche de Mujeres va a ser un poco diferente Por supuesto que hay palabra de Dios Una palabra que Dios Perdón Puso en mi corazón Y por supuesto que vamos a estar ahí Estoy con voz de ultratumba Vamos a estar dando una palabra que Dios puso en mi corazón Porque de eso se trata Noche de Mujeres Sé que ustedes, muchos de ustedes han disfrutado Han disfrutado el viaje junto conmigo Yo se los dije ¿Ya? Y la palabra del Señor dice Que tú sí seas así Que tú no seas no Yo les dije que iba a hacerlo viajar junto conmigo En cada lugar que yo estuviera Le iba a grabar un videíto Le iba a mostrar No encuentro Noche de Mujeres Mi amor Si está Voy a buscarlo Porque quiero Ay bendito Dios Si no estoy conectada del wifi Bueno Usted sepa entender No nos levantamos muy temprano para eso Aquí está recién amaneciendo ¿Cuántas horas de diferencia son con Chile? Mi hermana Siete horas Siete horas de diferencia Cuando usted se está acostando Yo me estoy levantando Y cuando yo me estoy acostando Usted se está levantando Pero agradecidos del Señor Agradecidísimos del Señor Por lo que Él está haciendo en este lugar Voy a tener que entrar desde aquí Uh Dice que no Hay conexión de internet No se nos va a caer El Noche de Mujeres Bueno Si se llegara a caer El Noche de Mujeres Usted vuelve a conectarse Porque lo vamos a volver a reconectar Recuerde que no estamos en nuestro país La conexión no es nuestra Es del hotel en este caso Y Y gloria a Dios por eso Por las comunicaciones Que nos permiten estar Lo que pasa es que quiero Mi amor Leer los saludos La distancia del wifi Dice mi esposo Ya Voy a tratar de entrar Ah volvió Volvió Ahí los voy a ver Y Usted se preguntará ¿Dónde está ahora la hermana Ruth? Que la hemos seguido Por este caminar Por este peregrinar En Tierra Santa Hoy me encuentro Frente al Mar Muerto Estamos Lo que usted ve allá atrás Todo ese charquito de agua No es un charquito Es un mar Es algo gigante Es el Mar Muerto Si usted me pregunta ¿Ha podido flotar? Todavía no Todavía no voy Pero después terminando Noche Mujeres Nos vamos Allá Al Al Mar Muerto Porque allá llegamos En la tarde Aquí a este nuevo hotel Y Vamos a tener la oportunidad Hoy día De poder visitar Esas aguas salinas Del Mar Muerto Estamos ahí En un precioso lugar Angelito les va a mostrar Si le muestras hacia abajo Como es todo Yo quiero que ustedes vean Viajen conmigo Vean todo Lo que es La maravilla de Dios En este lugar Eso que ustedes ven allá Es el Mar Muerto Y yo creo que tu enfoque Es allá al frente Mi amor Estamos en pleno desierto En pleno desierto Eso que ustedes ve allá Son montañas Y montañas De desierto Que tuvimos que hacer Para llegar aquí Lo que ustedes ve abajo Son hoteles Que por supuesto Ellos ponen sus plantas Sus cosas Y Se adorna aquí Este lugar Pero este lugar Si no fuera por estos hoteles Sería solo desierto En las desiertas Calles En las desiertas Lugares Anduvo Cristo Caminando Por amor A usted y a mí Usted no sabe Cómo he sido De bendecida En estos lugares Ha cobrado mucho Mucho más relevancia Cada Cada historia sagrada Aquí cobra vida ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Hermana Ruth Usted me está convenciendo No quiero convencer a nadie Hermana De verdad que solamente Quiero contarle a usted Que la historia bíblica Lo que usted lee en papel Se queda corto De verdad que se queda corto Cuando uno conoce La geografía Y conoce El lugar donde estuvo Jesús Por ejemplo Ayer cuando les compartía De Nazaret Y nos llevaron A A la montaña O al lugar del Precipicio Que fue El lugar donde Quisieron empujar A Cristo A matarlo Literalmente Matarlo Porque Él había dicho Que era el Mesías Por eso le pusieron En ese lugar El monte Del precipicio Y abajo Usted pudo ver Todo el valle De Armagedón Todo el valle Es algo tremendo Grande Y cuando uno piensa Que ahí va a ser La última batalla Final Donde Se van a enfrentar Los ejércitos De la tierra Pobrecitos Ante el gran Dios del universo Ante su hijo Es glorioso Uno no puede Explicarlo con palabras Bueno Pero cobra tanta relevancia Porque Desde Nazaret Donde él estaba Hasta donde lo llevaron Mi hermano La distancia Es considerable Es más grande Uno piensa Que lo sacaron De la sinagoga Y lo llevaron Al despeñadero Y uno como Que lo está leyendo Y nuestra mente Lo relaciona A lugares Cortos O distancias cortas Pero esto es Muy, mucho Mucha distancia Y cuando uno se imagina Todo lo que tuvo que recorrer Jesús Para llegar a ese monte O al lugar Del precipicio Y todo ese Caminar Que los hombres tuvieron Para arrepentirse Para pensar Wow Es diferente Cuando llegamos ayer A Jericó Y vimos El lugar La montaña Perdón Es que estamos recién amaneciendo Así que estoy Mi voz está amaneciendo Juntamente con el sol Y vimos La montaña Donde Cristo fue llevado Por el Espíritu Eso lo dejé muy claro Ayer Por el Espíritu En el Espíritu O en Tierra Santa Usted va a ser sanado No, 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 no O va a ser escuchado De manera diferente No, no es así No, no beatifique el lugar Porque Dios está en todo lugar ¿Cuántas dicen amén? Dios está en todo, en todo lugar No solamente está aquí en Tierra Santa Él habita en la inmensidad de su creación No, no estoy diciendo Que aquí usted tiene que venir Para ser sanada No, sino que simplemente Para entender de mejor manera Los lugares donde usted ha predicado Leído Soñado Imaginado Cobra otro sentido Ayer decía Algo también en el video Decía Ser cristiano Y no anhelar Venir a este lugar Es como ser guía turístico De la Torre Eiffel Sin nunca haberla visitado Ser un Un A distancia Poder describir la Torre Eiffel Y yo entiendo hoy eso Porque Cuando ayer fuimos Al lugar donde Cristo fue tentado Una cosa es leerlo Y otra cosa es estar ahí ¿Por qué? Porque el calor ¿Es la calor o el calor? ¡Ah! Vamos a entrar en debate Bueno, el calor Que se siente ahí Es de 40 a 45 grados Estábamos ayer Hermano Eso era algo ¿Sabes? Que era un calor tremendo Y Y el La persona de ahí Nos decía que En verano Porque ellos están recién partiendo en verano Llegan hasta 55 grados De lo mismo de Chile No estamos hablando de Faringen De De Estados Unidos No Grados Entonces Yo pensaba Cuando miraba ese lugar Mi corazón adoraba a Dios Y decía Señor Siendo El creador del universo Siendo el Dios del universo Tú soportaste Este calor Tú te metiste A esa A ese lugar A ayunar Por mí Para ser fuerte En tu espíritu Para vencer Por esta humanidad Oh es glorioso Hermano Y no solamente eso Sino que yo escuché Mucha gente Mucha gente No voy a decir No hombre Por supuesto Pero yo vi Mucha gente Incluso en un sentido Hasta de orgullo Decir Pues yo hice el ayuno De Jesús Yo ayuné 40 días Aleluya Para que como que uno Los admire Para que uno diga Ay que espiritual El hermano hizo El ayuno de Jesús Pero cuando estuve En ese lugar Aleluya Yo dije Señor Estos ni siquiera Saben lo que hacen De verdad Porque De partida Para decir que existe El ayuno de Jesús Tienes que estar En el mismo lugar Que lo hizo Porque una cosa Es ayunar 40 días En una casita Con sombra En una Acostadito En una cama O literalmente A lo mejor Si en un monte Pero con una cierta Temperatura Que tu cuerpo resiste Pero estar en un ayuno Como estuvo Jesús Con ese calor En ese desierto Y en ese lugar Oh hermano Ahí uno adora Uno Uno que es cristiano Dice Señor Si antes te adoraba Yo ahora te adoro Con mayor Con mayor conocimiento No con mayor intensidad Porque nosotros amamos a Dios Y nuestras emociones No fluctúan en eso Sino que con mayor Entendimiento Decir Señor Mira lo que Donde estabas tú ahí Entonces de verdad Que es maravilloso Les saludamos A todos los que están Entrando Mi hermana Carlita Jara Mi hermana Carlita Jara Vengamos el próximo año Para acá Hagámonos un viajecito La hermana Patricia Muñoz Gracias por compartir Cada lugar Y tantos hermanos Verdad Que nos acompañan Cada día A través de este peregrinar Alcancé a leer eso Nomás Porque como le digo El internet aquí Se pierde un poquito Acá en este lugar Donde estamos sentaditos Entonces Les quería mencionar Cómo es Que este lugar De verdad hermano Yo le doy Gracias al Señor Todos los días Nos han dejado De caer lágrimas Por nuestros ojos Cada día Gracias mi vida Cada día Nos han dejado De nuestro corazón Palpitar de manera diferente Y sentirnos privilegiados Privilegiados Amados Apapachados Por el Señor Muchos me han escrito Palabras muy lindas Que también nos han emocionado En esta tierra Mi amorcito Déjalo tú No va Porque se va Se va aquí Donde Y nos han emocionado Gente que se ha dado El tiempo de escribirnos Por interno Pastores Amigos Que nos han dicho Le hemos visto Servir en fidelidad A Dios Tantos años Para mí Esto es un premio De Dios Para ustedes Y claro Nosotros lo sentimos De esa misma manera Quiero contarles Sí, por la mañana Las aves cantan Las alabanzas Porque están ahí Cantando los pajaritos Ah, por la mañana Ah, sí Estoy Estoy durmiendo Les contaba Que hay muchos Hermanos Que nos han escrito Palabras lindas Y no es mentira El Señor Es nuestro testigo Y bueno Y el registro civil También es nuestro testigo Que con Angelito Nosotros nos casamos El 20 de junio Del año 2000 20 de junio Del año 2000 Y en las coincidencias O en las diocidencias Ayer nos llevaron Justamente calzó En el tour Que nos llevaran A Cana Donde Jesús Hizo el primer milagro El de la multiplicación Del vino Ya Esas vasijas De vinos de agua Que fueron transformadas En el mejor vino Entonces allí Hay una Por supuesto Aquí está todo Plagado de catolicismo Porque ellos Como que se Adueñaron De cada lugar Importante Pero eso Para nosotros Da lo mismo Es el lugar Que provoca Cosas maravillosas Y ahí Hay una iglesia Donde Se casa mucha gente O Reconfirma Los votos De casamiento Así que con Angelito Nos miramos Y dijimos Esto está Esto está así Esto está Y ya está hecho Así que Me puse un velo Por ahí Me pusieron un velo Y nos hicimos Otra vez Los votos De amor De fidelidad Ahí justo en Calá Así que si eso No es Dios ¿Qué es lo que es? Amor Podemos mover la cámara Un ratito Yo me puedo parar Para mostrarle A los hermanos Que están viendo Noche de Mujeres Es un Noche de Mujeres Un tanto especial Diferente Usted no se preocupe Por lo que No la saques mucho De ahí Porque se te va A perder el wifi Eso De allá Es el mar muerto ¿Ya? Usted puede Puedes enfocar así Mi amor Para abajo Para que vea El lindo lugar Donde Dios Nos está regaloneando Porque es un regaloneo Del Señor Un ratito Vamos a estar flotando De hecho Ahí hay personas Ya flotando ¿Ves? Porque esa agua Es imposible Que tú te hundas Porque la salinidad Es tanto Que hace que tu cuerpo Flote Y acá al frente Mi amor Si usted Me puede enfocar Que va a ir de la mano A lo que vamos a hablar hoy día Allá está el desierto Nosotros estamos En pleno desierto Todos estos arbolitos Que usted vio acá abajo Los hoteles Lo hicieron con los años ¿Ya? Esto fue hecho con los años Por supuesto Los hoteles ponen arbolitos Cosas Para que el turista Se sienta más fresco Más cómodo Más bonito El lugar Pero eso Es así La realidad Mi amor ¿Puedes volverme por favor Enfocar el desierto? Porque quiero hablar de eso Porque de eso voy a hablar yo Eso que usted ve ahí Es desierto Todo lo que usted ve Después del mar muerto Y todo eso Es solo desierto Ese es el desierto ¿Ya? Esos son los lugares reales De esto Este hotel Y todo eso Es falso Lo hicieron ellos Pero este es el lugar Donde anduvo Cristo Esos desiertos Esas tierras Arábicas Claro que Gracias mi vida Muchas gracias por ayudarme Claro que en Jericó En Nazaret Hay árboles Por supuesto Hay lugares verdes Suedón el Jordán Donde estuvimos también Anduvimos por el El psicómodo De donde estuvo Hermano Todavía está ese árbol Ayer pasamos No alcanzamos A sacar fotografías Porque Veníamos tarde Al mar muerto Teníamos que llegar al hotel Pero pasamos por ahí Porque hay mucho Es que en todo lugar Donde te pisa En esta tierra Hay una historia No solamente de Cristo Está la historia de Débora De los grandes hombres De Dios Mañana o pasado Vamos a estar en la tumba Del rey David En los lugares Donde estuvo él Ay eso es glorioso Y En todo lugar Hay historia Entonces pasamos Por Jericó Donde estaba el psicómoro Donde Saqueo se subió A mirar para Jesús Y nos decía La guía turística Que efectivamente Es el árbol Está comprobado De hecho está acercado Para que la gente No le saque pedazos Ni esas cosas Está acercado el árbol Porque ese árbol Tiene más Dice Más de dos mil años Porque cuando Decía la guía turística Cuando cuenta la escritura Que Saqueo se subió El árbol ya era grande O sea Ese árbol estaba Antes de Cristo Es una reliquia Aquí en Jericó Así que Es maravilloso Y yo miraba el árbol Y yo decía Señor Y todo Todo lo que tú has leído Se comienza Se comienza Tu mente Decir Señor Por aquí viniste Por aquí caminaste Ahí lo viste No Hermano De verdad que esto No tiene precio Nuestro corazón Está así Latiendo todos los días Pensando en esas maravillas Que Dios ha hecho Por nosotros Espero que usted Esté compartiendo Esta noche de mujeres En Chile Amanecida Para nosotros Espero que usted Lo esté compartiendo Porque vamos a hablar Una palabra de Dios Mi amor Que me puede Buscar donde están Los cositos Que me sacaste recién El pantallazo Quiero que usted En casa También reciba Una palabra del Señor No solamente estoy aquí Para Como dicen Para ir Para lucirse Para ver el lugar Donde está No Dios me libre De ese hermano Y sabe que en realidad A esta altura del ministerio Ya me da lo mismo A quienes que nos critican Y que dicen No lo está haciendo Porque se quiere lucir Me da lo mismo hermano Me da lo mismo Lo que opine la gente Porque la gente Siempre va a hablar Para bien o para mal Usted lo haga súper bien No va a faltar El envidioso Que lo diga Que lo hizo mal Si usted se esfuerza Por el Señor No va a faltar En la iglesia El que le diga Mira el chupamedia Del pastor O que era aparentar O el súper espiritual Es que la gente Siempre va a hablar Por bien y por mal Por mal Yo siempre lo he dicho En Noche Mujeres Y eso lo tengo Asumido y muy claro Cuando el Señor Nos entregó este ministerio Los primeros años Sufrimos bastante Con las críticas Con los hermanos Que nos comparaban Con gente Que ponían en duda Nuestro servicio genuino A Dios ¿Sabe qué? Después llega un momento En que Ya llega un momento En el ministerio En que tú le dices Señor Solo tú conoces mi corazón A ti la gloria Y tú te olvidas Y tú te olvidas De todo lo demás Y comienzas a adorar Y a servir a Dios A donde Él te lleve Y ahí cambia la historia Si usted me pregunta ¿Cuándo fue el antes Y el después de su ministerio? Cuando yo le dije Señor ¿Sabes qué más? Aquí estoy Ya no voy a actuar Por lo que me diga este Por lo que me diga este Por agradar a este O a este otro ¿No? Solamente tú guíame Donde tengo que estar Y fue ahí donde Dios Nos empezó a ensanchar Entonces ya La gente No va a faltar El que diga Mira la hija está luciendo Pero me da lo mismo ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce Cuál es nuestra realidad Nuestro corazón Él escudriña aquí adentro No que afuera Él escudriña aquí adentro Y Él sabe Que lo estamos haciendo Para esa hermana Ayer me escribía Mi amor una hermana Que me decía Hermana Ruth Gracias porque Mi mamita Que es una anciana Que siempre soñó Con ir a Tierra Santa Y que no va a poder ir Porque ya las enfermedades Los piecitos El avión La distancia Porque se viajan Casi 14 horas en avión 15 horas en avión Volando 12 horas Hasta a España Pues mi amor Pero de ahí Son 4 horas más O sea que son 16 horas de vuelo Para poder estar aquí Más las escalas Porque uno Viaja hasta España Hasta Madrid Y después se viene Para acá Para Tel Aviv Entonces ella me decía Mi mamita por su edad No va a poder hacer ese viaje Porque se me moriría En el viaje Con sus enfermedades Pero a través de sus videos Pero a través de sus videos Que usted nos ha mostrado Ella ha llorado Todos los días Que usted ha subido una cápsula Ha llorado Porque se imagina Estando ahí con usted Y eso para mí ya Vale la pena Mi amor Que estemos ahí Con la camarita Enfocando Porque es alguien Que está Visitando este lugar Con nosotros Y ese fue nuestro fin Desde un principio Cuando venimos acá Quiero compartir Una palabra del Señor Que Él puso En mi corazón Para compartir Con usted Eh sí Vamos a cantar No sé si me dé la voz Para cantar Pero como no voy a cantar En Tierra Santa Pues mi amor Y sabes que vamos a cantar En Tierra Santa Una tonada chilena Oiga nos hemos encontrado Con chilenos Aquí en Tierra Santa Ayer nos encontrábamos Con una musulmana Eh Ojo que hay musulmanes cristianos Para que usted se entere Sí Y Ella estaba casada Con un musulmán Y hace 35 años No iba a Chile Cuando nos vio Que éramos de Chile Se emocionó Y se subió al bus Con nosotros Dijo que había vivido En Santiago Y que 35 años No visitaba nuestro país Así que Eh Es hermoso estar también En este lugar Compartiendo Con tanta gente preciosa Vamos a cantar al Señor Vamos vamos A ver si me da la voz Porque de verdad Que estos días Han sido bastante intensos Y el cambio de clima Allá Allá en Chile Está Hace mucho frío Y los hermanos de San Antonio Se están congelando Como es el Señor Toda la tierra te alaba Rey Toda la tierra te alaba Y yo te alabo Señor Y adoramos en esta mañana Espíritu Por la mañana Yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido Y es mi única esperanza Por la mañana Yo le invoco con el alma Y le suplico Que me dé su dulce calma Él nos escucha Él nos escucha Pues nos ama tanto Que nos alivia De cualquier quebrado Nos da su mano Poderosa y fuerte Para librarnos De la misma muerte De la misma muerte Cuando la noche También le suplica También le suplica Pero 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 queda Cristo En la misma Y le suplica 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Exaltado eres Exaltado eres Señor amado Te exaltamos en esta mañana Gracias Señor Estamos agradecidos A los que están entrando En esta transmisión Le quiero decir Que aquí ya son Las 5 43 de la mañana 5 43 de la mañana Estamos vivos Yo sé que allá en Chile Estamos de noche Pero esta es la diferencia Porque estamos en el continente Así No En Asia No en Europa En Asia Y ahí lo que usted ve atrás Es el mar muerto Bueno vamos a la palabra Que el Señor puso En mi corazón No va a ser tan extensa Quiero que vayamos A la Biblia Para darle esta reflexión De este día En el libro de Lucas En el capítulo 3 Lucas capítulo 3 Versículo 1 Dice así Lucas 3 1 En el décimo quinto En el año décimo quinto Tal no es una fábula No es una leyenda No es una leyenda Es un libro real De historia Por eso Este investigador Que fue Lucas Se da el tiempo De decir En el décimo quinto año Del imperio De tanto Siendo gobernador Tal persona Porque es algo real Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás Vino palabra de Dios A Juan Eso es importantísimo De lo que yo quiero compartir De lo que yo aprendí Vino palabra de Dios Dígale enderezame Señor Y los caminos ásperos Allanados Y verá toda carne La salvación De Dios Amén Quiero hablar De esto maravilloso Que es el principio De Cristo en esta tierra Él principió Su ministerio Cuando Juan el Bautista Comienza A allanar el camino De la voz Del que clama en el desierto Cuando empieza A allanar el camino Para que Jesús Comience a poner las bases De lo que iba a ser El Evangelio Ahí comienza Esto glorioso Del ministerio de Jesús A los 30 años Lo que yo quiero rescatar De esto Es algo importante En su palabra Primero que todo Habían pasado Más de 400 años De silencio Eso es importante Desde el último libro De la Biblia Antes de que venga Mateo Ya antes Perdón Del último libro Del Antiguo Testamento Antes que venga El libro de Mateo Habían pasado ya 400 años De silencio 400 años De silencio En la tierra Donde la voz De Jehová No se había oído Donde la voz De Jehová Se había callado Se había callado Por tanto tiempo En esta tierra Cuando la voz De Jehová Había permanecido Por más de 400 años Sin hablarle a nadie Y hay una reflexión bíblica Que mi esposo Daba en la iglesia Y decía Que triste Que triste Debe haber sido Para Ananías y Caifás Sumos sacerdotes Del templo Tener que ministrar Todos los días En la presencia De Jehová Todos los días En la presencia De Jehová Sin oír su voz 400 años Sin sentir La presencia De Jehová Hablando Diciendo audiblemente Esto ha dicho Jehová 400 años Donde la voz De Jehová No había hablado Ni una palabra Y los sacerdotes Y los sumos sacerdotes Seguían ministrando El templo Cuántas veces Nosotros nos encontramos De esa manera Ministrando En los templos Cantando Predicando Sin sentir La presencia Del Señor Sin tener El fresco Así dice el Señor En nuestro corazón Cuánta gente Con mucho doctorado Con mucha letra Y no digo que esté malo No Pero se han olvidado De la fuente De la voz De Jehová Hablando En nuestro corazón Porque la voz De Jehová No se ha guardado La voz de Jehová No se ha callado Su brazo No se ha cortado Él sigue hablando Él sigue tocando Cuántos pueden ya decir Amén En esta noche de mujeres Dios sigue Ministrando vidas Con su Espíritu Santo Si usted no cree en Él Se está perdiendo Lo mejor de la historia Cuando uno tiene Una relación directa Con el Espíritu de Dios Y cuando Dios Se hace visible Palpable En nuestra vida Eso no tiene precio Pero habían pasado 400 años Donde los sacerdotes Ministraban Donde las ofrendas Del templo Se presentaban Pero Jehová No estaba allí Pero Jehová Guardaba silencio Hasta que Diga conmigo Hasta que Se oye la voz Del que clama ¿Dónde? ¿En el spa? ¿En la piscina? ¿En el mar muerto? No Se oye la voz Del que clama En el desierto Por eso es tan glorioso Estar aquí Porque cuando yo le enfocaba Al desierto Tú comprendes Cómo Él estaba Cómo el profeta Juan el Bautista Estaba Mi amor No sé si podemos Volver a mover la cámara No importa que Nos desordenemos Un poquito En esta noche de mujeres Mientras yo hablo Porque yo quiero Que la gente entienda Dónde Juan el Bautista Caminaba Cómo es el desierto Aquí en Tierra Santa Allá donde usted ve Hay un pequeño arbolito En medio de ese De ese De ese desierto Porque estamos en el desierto Un pequeño arbolito Donde yo me imagino Que tal vez En alguno de esos Él se debería refugiar En algunas veces En el día En ese desierto La voz de Jehová Después de 400 años De silencio Vuelve a aparecer En la historia Aleluya Gloria a Dios Por eso vuelve a aparecer En la historia Y sabe cuál es lo que más Me causa gozo En mi alma Es que la voz de Jehová Pudo haberse oído En el templo De los sumos sacerdotes Caifás y Ananías Pudo haberse escuchado En el templo Con alguno Con alguno Más significativo Por así decirlo Con alguna persona Con alguna persona Más importante Es más La voz de Jehová Pudo haberse oído En la casa de Herodes En Galilea Pudo haberse oído En la casa del gobernador Poncio Pilato Que estamos leyendo aquí Pudo haberse oído Por último En una sinagoga judía Donde estaban Los más prosélitos Pero la voz de Jehová No tiene mucha necesidad No tiene mucha necesidad de agua Yo soy literalmente A mí me dicen Lagarto seco Porque yo no tomo agua En todo el día Hermana A mí me obligan A tomar un vaso de agua Yo sé que hay gente Ahí que me va a retar Me dicen Pero usted canta Tiene que tomar más agua La piel se va a arrugar Sí Yo estoy segura de eso Estoy de acuerdo Que el cuerpo necesita agua Pero mi cuerpo No necesita tanta No sé si porque soy tan chiquitita Pero no No necesito tanta agua A lo mejor No sé Pero en este lugar Yo he tomado el agua Que yo en Chile Jamás tomé Porque en el desierto Donde estamos Hay necesidad de agua Hay necesidad de agua Y en los desiertos De nuestra vida Nosotros tenemos Necesidad Del agua Del cielo En los desiertos De tu vida Tú tienes necesidad Del fresco Así dice Jehová Cuatrocientos años Habían pasado de silencio Para el pueblo de Israel Cuatrocientos años Donde la voz No se había oído No se había escuchado Pero vino La palabra de Jehová A Juan el Bautista En el desierto De Judea Ese escenario histórico Eso que pasó allí Es fiel reflejo De nuestra vida espiritual Porque toda la escritura Dice Timoteo Es útil Todo lo que ahí está escrito Es por un por qué Y un para qué Porque lo lógico Hubiese sido Como decías Que la voz de Jehová Se rompiera En un lugar Más apto Para su presencia No, aquí en la sinagoga Donde estamos todos orando Donde estamos todos aquí Aquí se tiene que oír Jehová Pero Dios Nuestro Dios Siempre quebras quemas Siempre rompe Los paradigmas del hombre Por eso yo si algo Le puedo decir hermana No se encuadre No digan No, si mi iglesia no más No, aquí, aquí Somos salvos aquí No, no, no No caigan en la religiosidad No caigan en la idolatría Que muchos tienen a su templo A su pastor A su misión No caigan eso Sea fiel en su iglesia Sea fiel a su misión Pero por sobre todo Sea fiel al Señor Y tenga una sensibilidad Al Espíritu Santo Porque Dios No se puede encuadrar En un templo Ni en una institución religiosa Nuestro Dios No cabe en los paradigmas De nuestra mente No, es que Yo en la mañana Cuando oro Yo tengo que estar así En esta posición Y Dios me visita No, hermana Si Dios la puede tocar En el baño En la ducha Caminando en la calle Viendo una flor En el templo Fuera del templo Dios está en todo lugar Por eso me encanta El Dios que sirvo y alabo Porque no caben Las religiosidades de la gente No, Dios No puede usar esa mujer Aleluya No, Dios no puede usar ese varón Porque ese varón Estoy imitando la voz De muchos predicadores Que hasta hablan Como centroamericanos Cuando jamás en la vida Han pisado Centroamérica Oh, pero ellos hablan así ¿Ve? Encuádranos Que como Dios Tuve como Dios A Gille Ávila Entonces andan todos Sonríe sierva Cristo te ama Oiga Hubo un solo Gille Y Dios se lo llevó Aleluya Por ese varón de Dios Pero fue él Fue él Y ya fue Pero cuantos quieren encasillar a Dios En esa forma ¿No? Es que como Gille Decía Cuando oraba así Así las manos Entonces cuando Oh, cuando yo oro Entonces yo hago así Porque así lo hacía Gille Hermano Si Dios No lo puede encuadrar No lo puede meter En una persona No lo puede meter En un cuadrado Porque Dios Porque Dios quiebra Los paradigmas humanos El sacerdote El sumo sacerdote Y voy a volver a leer La historia bíblica El sumo sacerdote Anás y Caifás Estaban ministrando en el templo Cuando la voz de Jehová Se le place Hablar en el desierto Con Juan el Bautista Lo estaban esperando en el templo Con un cordero ahí Que subiera el humito Pero Dios quiebra Los esquemas de ellos Y habla en el desierto ¿Por qué es esto? Porque Dios Una y otra vez Hace como quiere Con quien quiere Donde quiere Cuando quiere Y alabado sea El nombre del Señor Porque todos nosotros Tenemos una oportunidad Que Él nos hable Si, no solamente Está aquí con Rudolfaro Y con fulano de tal Y con fulana de tal No hermano No crea esa mentira De Satanás Que te dice solamente Dios le va a dar La posibilidad A ella Solamente ella Es usada Eso es mentira Satánica Cuando hay hombres Que piensan Que no es que Voy a llorar Voy a llorar Sobre este asunto Porque a mí Dios Me habla mentiras Y Dios te puede Hablar a ti Mi niña Dios te puede Usar a usted Mi niño Usted que me está Viendo con su mamita Usted que le gusta Cantar y tiene nueve años Y la gente dice Que no Que usted es un desafinado Que usted suena desafinada Lo mismito Decían de mí ¿Saben cuántas En cuántas ¿Cómo se llamaban eso Que hacíamos para Navidad? Obras de De presentación Navideña En la iglesia Cuando la tía De los Coros infantiles Decía Necesitamos una voz Principal Para cantar Noche de paz ¿Quién quiere? Yo levantaba la mano Nunca Nunca hermano Nunca Nunca Me tomaron Usted dirá Ay la hermana ¿Cómo no iba a tomar La rutina al faro? Pero si yo no era nadie No soy nadie Todavía Si Dios no pusiera Su mirada en mí Por eso Mis predicaciones Lo que yo comparto Con ustedes Así nomás Sin filtro Así nomás Como soy yo ¿Sabe por qué? Porque hay un niño Soñando Porque hay una niña Diciendo Yo quisiera ser así Y dime Dios Que lo vas a hacer Porque Dios Cumple los sueños De nuestro corazón Porque Dios Escuge una y otra vez Lo vil y lo menospreciado Aleluya ¿Sabes mi niña? Dios rompe esquemas Y cuando Él se revela A Juan el Bautista Decía que tiene una semejanza Con nuestra vida espiritual Porque Dios se revela A nuestra vida En los desiertos Lo que Dios ponía En mi corazón Mi amor Mira lo que anoté En el discipulado Del 14 Lo que Dios ponía En mi corazón Es que Dios se revela En las etapas Más secas De nuestra vida Porque los desiertos Que Dios nos hace pasar Simplemente son Para preparar Nuestro corazón Para oír La voz De Dios La voz De Dios En el desierto No reclame No reclame por tu desierto No reclame por tu enfermedad No reclame por el proceso Que estás viviendo Con tus hijos No reclame por tu hijo Drogadicto No reclame por tu matrimonio No reclame por tu esposo No reclame por tu economía seca No reclame por tu vida seca No reclame por los procesos Que Dios te está haciendo atravesar Porque simplemente Dios está preparando tu corazón Para que tú oigas su voz fresca Cuánto tiempo has pasado Oyendo la voz de Dios por otros Ha sido a la iglesia para que otro te ore Ha sido a la iglesia para que otro te ministre Ha sido a la iglesia para escuchar la voz de Dios A través de una persona Pero llegó el tiempo Diga conmigo Llegó el tiempo De esos Juan el Bautista Que están en el desierto de su vida En el desierto de su vida En el desierto de su vida Siendo preparados Siendo preparados Para oír la voz de Dios Dios habla en los desiertos Dios habla en los desiertos Más secos de nuestra vida Y es cierto Que uno quisiera oír la voz de Dios En valles Mi amor ¿Podemos otra vez enfocar? Vamos Vamos a ser una noche de mujeres Diferente Nosotros podríamos Yo sé que usted Me va a acompañar Yo quiero que mi esposo me ayude A predicar aquí Enfoca mi amor Por favor hacia aquí abajo Donde están los árboles Donde está el risor Del mar muerto Nosotros quisiéramos Hermana Que Dios hablara aquí En esos valles En este lugar En esa piscina Que se ve por allá En esos lugares Nosotros quisiéramos oír la voz de Dios El fresco Así dice Jehová Pero Dios habla Allá Mira al frente Nadie quiere estar allá Nadie quiere estar allá Al frente Nadie quiere estar En medio del sol De este lugar Porque aquí mi hermano Hace mucho calor 40, 45 grados Nadie quiere estar allá En ese desierto Mira No hay ningún turista Aleluya Mi alma te alaba Señor Allá al frente No hay ni siquiera un pajarillo Allá al frente No hay nada Allá solamente Dependes de Dios En ese lugar No hay agua En ese lugar No hay nada Solo dependes De Dios Aleluya Es en esos desiertos Donde Dios se glorifica Dios se revela En esos desiertos Estos lugares De por sí son lindos Pero es en el desierto Donde se escucha La voz de Jehová Y si en el desierto Está la voz de Jehová Yo quiero estar allí Si en el desierto Vamos a oír su voz Yo quiero estar allí Aunque aquí al frente Tengamos Porque mira El desierto Acá al frente El oasis Que han creado Para los turistas Pero aquí En este oasis Donde todo es muy bonito Y la gente Hoy paga miles de plata Para estar aquí Esto no se compara Mi alma te alaba Dios Esto no se compara Con oír la voz del Señor Dios se reveló En el desierto Para romper el silencio Para el pueblo de Israel Se reveló en el desierto Con un mensaje De arrepentimiento Vamos otra vez A lo que dice La palabra de Dios Porque si no Lo dice la palabra de Dios Eso es Así es Verás Pero dice la escritura Voz del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Los caminos torcidos Serán enderezados Y los caminos ásperos Serán allanados Y terá toda carne La salvación de Dios Y decía Juan A las multitudes Que salían Para ser bautizadas Por él Oh generación De víboras ¿Quién nos enseñó A huir de la vida De la ira venidera? Haced pues frutos Dignos de arrepentimiento Y no comencéis A decir dentro De vosotros mismos Tenemos a Abraham Por padre Porque os digo Que Dios puede levantar A hijos de Abraham A un de estas piedras Dios se revela A Juan en el desierto Con un mensaje De arrepentimiento Cuando Dios nos lleva a nosotros A los desiertos De nuestra vida A las enfermedades A las escaseces O aún A lo mejor No estás enferma Ni en escasez Ni con problemas Con hijos Ni con esposos Pero la sequía espiritual El no sentir La voz de Jehová Ni la presencia de Dios Es el peor Es el peor desierto Que tú puedes pasar Pero aún en ese desierto Dios tiene el control Porque en el desierto Es donde nosotros Debemos ir Al arrepentimiento ¿Por qué Dios nos lleva Al desierto? Dice que las multitudes Venían a Juan Al desierto Donde estaba la voz De Jehová hablando Para arrepentimiento ¿Para qué nos lleva Dios Al desierto? Para arrepentimiento Porque es en el desierto Donde nosotros empezamos A mirar Mira que lindo mi amor Nos vino a visitar alguien Ahí Un pajarito Está con nosotros Ahí en ese lugar Ahí en ese desierto Dios nos lleva Al arrepentimiento Y en el arrepentimiento Nosotros podemos Oír la voz de Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste A los soberbios Más da gracia A los humildes Dios resiste A los que no se arrepienten Más da gracia A los humildes Cuando nos arrepentimos Dejamos la autosuficiencia Porque cuando no estamos En el desierto Somos suficientes Tenemos el dinero necesario Tenemos la salud necesaria Para seguir trabajando Tenemos a nuestros hijos Sentados en la mesa Durmiéndose temprano Tenemos a nuestro esposo Regalándonos flores Tenemos en nuestra autosuficiencia Tenemos todo Para poder salir adelante Pero en el desierto Cuando Dios te quita todo Solo dependes de Dios Solo dependes de Dios Y le digo algo Para poder recibir El perdón de Dios Es necesario el arrepentimiento No hay perdón de Dios Sin arrepentimiento Dice la escritura Voz del que clama en el desierto Hemos aprendido varias cosas En esta palabra Primero Dios rompe esquemas Y habla en los lugares Menos esperados Y por gente menos esperada Lo segundo que Que aprendimos hoy Es que en el desierto Dios nos lleva Para preparar nuestro corazón Para oír la voz de Dios Lo tercero que aprendimos En esta noche de mujeres Es que en ese desierto Tenemos que arrepentirnos Para poder recibir El perdón de Dios Pero lo cuarto Que debo enseñarte A través de esta palabra Es que dice la escritura Voz del que clama en el desierto La única cosa Que no debes hacer En un desierto Es quedarte callada Lo único Que no debes hacer En un desierto Es guardar silencio Es en el desierto De nuestra vida Es cuando tenemos Que clamar A Dios más fuerte Alguien dice Amén Allá en su casa Es en el desierto Mismo de nuestras vidas Donde nosotros Debemos Clamar a Dios Clama a Dios No te quedes callada Sé como esa viuda insistente Comienza Comienza En el nombre de Jesús Abrir tu boca En el desierto Porque es en el desierto Donde uno clama Es en el desierto Donde nosotros Somos bendecidos Donde nosotros Somos levantados Donde nosotros Somos Hechos A la imagen De Dios Aleluya ¿Cuántos le dan Gracias a Dios Por su desierto? ¿Quisiéramos que Dios Nos hable en otro lugar? Claro que sí ¿Quisiera hermana Ruth Que Dios le hable En otro lugar? Sí pues En el desierto duele En el desierto Se pasa hambre En el desierto Se pasa frío Mi amor me vuelves A buscar las capturas Por favor En los desiertos Estamos solos Por eso Dios Nos lleva en el desierto Porque en el desierto Solo Él Se lleva nuestra atención Cuando no estamos En los desiertos Y estamos en los oasis De nuestra vida Tiene la atención El esposo Los hijos La economía La autosuficiencia Pero en el desierto En que tú estás viviendo Mi hermana Solamente está Dios Y tú Aleluya Casi todos los hombres De Dios Fueron forjados En el desierto Para no hacer tan larga Esta predicación Podemos hablarte De David Que estuvo huyendo Después de ser ungido Por el profeta Samuel Se fue al desierto A huir de Saúl ¿Por qué Dios permitió Que David Se fuera al desierto Tantos años Cuando podría haber Estado gobernando Ya pudo haberle dado Un puro infarto a Saúl Y ya no había rey Y la gente cantaba Saúl mató a mil Pero David Mató a diez mil Así que lo hubieran hecho rey En cualquier momento Dios pudo haberle mandado Una embolia pulmonar No sé Qué sé yo A Saúl Y había quedado Pero Dios permitió Que David fuera al desierto Porque en el desierto Iba a encontrarse Con los valientes De David En el desierto Él iba a aprender A forjar sus armas En el desierto Dios iba a tratar Con su corazón En el desierto De David Dios iba a levantar Hombres guerreros Y valientes Que los desiertos En nuestra vida No son casualidades En el desierto Fue forjado Moisés Él salió de Egipto Porque había matado A un egipcio O sea que era un hombre De armas tomar Moisés De verdad tenía La plumita parada Se la hacían Y se la apagaban Dice que mató A un egipcio Pero Dios lo llevó ¿Dónde? Al desierto Donde fue transformado En el hombre Más manso de la tierra Así lo dice la escritura O sea Tengo esperanza Yo que soy polvorita Tienes esperanza Porque en los desiertos Dios forma Nuestros temperaturas Lamentos Dios forma Nuestros caracteres Allí Moisés De haber asesinado A un egipcio Llegó a ser El hombre Más manso De la tierra ¿Dónde? En el desierto Cada desierto Que habla la escritura Es para transformación Alguien tiene que decir Conmigo en este día Este desierto Me está transformando Este sufrimiento No es en vano Alguien tiene que decir Allá en su casa Esto que yo estoy viviendo Con mis hijos No es en vano Dios no es malo Para hacerme sufrir O para permitir esto Simplemente por verme llorar Dígale yo me estoy transformando Mis hijos van a transformarse En ese desierto En el nombre de Jesús El desierto Es transformación El desierto Es para oír La voz de Dios El desierto De nuestras vidas Es para ver A Cristo glorificado Esa necesidad Esa necesidad económica Es para conocer A Jehová Al Dios de la provisión Esa enfermedad Es para que conozcas A Jehová Sanador Aquella calumnia Aquella crisis Existencial Es para que conozcas A Jehová Tu estandarte Cada desierto De nuestra vida Nos revela Dios Podemos oír La voz de Dios Dios nos aparta En el desierto Los llevaré al desierto Y ahí les haré oír mi voz Dice la palabra de Dios Aleluya Mi alma te alaba Señor No reclames Por los desiertos De tu vida Hermana Ruth Me gustaría un día Estar ahí Donde usted está Frentecito Al mar muerto En los lugares Donde caminó Jesús Tal vez hoy día Nos vamos ¿Para dónde mi amor? Para Jerusalén Vamos Vamos a Belén Y después nos vamos A Jerusalén Y Y si bien es cierto Es hermoso Estar en este lugar Maravilloso Para enriquecer Nuestra fe Ya le dije al principio Que este lugar No hace milagro No venga a Tierra Santa Para ser sanada Porque Dios puede sanarla Ahora mismo Allá en su casa Puede sanarla No venga a Tierra Santa Para llevarse un poquitito Tierra Y para tenerla en la casa Como un amuleto No hermano amado No Dios está en todo lugar Solo estamos aquí Para enriquecer nuestra fe Y para poder saber Que Cristo Caminó por esta tierra Y es hermoso Es hermoso De verdad es una experiencia Maravillosa Lo vuelvo a decir Si usted en algún momento De su vida Puede ahorrar Para poder venir acá Aunque sea una vez Venga Venga Nos endeudamos Nos endeudamos Para tantas cosas Compramos tantas cosas Sin sentido La tele va grande Ahí un millón y medio La tele ahí Para el living Ahorramos para tantas cosas No es malo Pero si puedes ahorrar Para venir a enriquecer tu fe Porque Dios está en todo lugar Lo vuelvo a decir Podrías hacerlo Es maravilloso Si que es lindo Pero más lindo aún Es tener la presencia De Dios ahí Donde tú estás Si estás en un desierto Espiritual Busca a Dios Clama a Dios Voz del que clama En el desierto Estás en el desierto Conviértete en una voz Del que clama En el desierto Yo quiero orar por ti En esta noche Antes que tú te vayas a acostar Y te quiero desafiar En el nombre del Señor Que cuando termine Esta noche de mujeres Y tú termines De lavar el último plato Y tú termines De fregar el último El último vaso Y ya deje ordenada tu casa Te encierres En una habitación vacía Que tú tengas en tu casa Si no tienes una habitación vacía Anda al living de tu casa Pero anda sola Porque los desiertos Se pasan solos Anda sola Anda sola Al baño Enciérrate en el baño Si no tienes un lugar Tienes una casa pequeña Dile a tus hijos Esposo Hijo No me molesten Voy a estar en el baño Y ahí en el baño Y lo he hecho muchas veces No crea que no En muchos lugares Me he encerrado en el baño Cuando no he tenido un lugar En donde apartarme para Dios Hermana Pero es el baño Dios está en todo lugar Le digo Señor Santifica este lugar Tú sabes que no tengo Donde más apartarme para ti Y ahí en el baño Tiro una toalla Y me tiro al suelo A orar al Señor Yo te voy a desafiar En esta noche Yo puedo orar por ti Yo puedo orar por tu desierto Pero la que está en el desierto Eres tú Y la voz del que clama En el desierto Era la voz de Juan Que estaba en el desierto Si tú estás en el desierto Es tu voz La que Dios tiene que oír Es tu voz Es tu llanto Es tu lloro El que Dios tiene que escuchar En el desierto Se clama En el desierto Se gime Y si estás en un desierto espiritual Y el río de Dios Y el Espíritu Santo Ha dejado de hablar A tu corazón Y a tu vida Vuelve a las aguas Vuelve a las aguas Vuelve a clamar En ese desierto Arrodíllate en esa habitación A solas con Dios No lo hagas ahora En noche de mujeres A solas Cuando todo termine Cuando ya todos Estén durmiendo Enciérrate Y dile Señor En ti confía mi corazón Y en ti espera En ti espera mi vida Al Dios de mi salvación Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Yo quiero bendecir A cada hermana Que se ha conectado En esta noche No hemos querido Dejar de hacer Esta noche de mujeres Porque yo sé Que hay hambre Hay hambre Señor De oír tu palabra Señor La voz del que clama En el desierto Enderezó los caminos torcidos Y tal vez en nuestro hogar En nuestra familia Hay caminos torcidos Señor Hay un hijo torcido Hay un matrimonio torcido Señor Hay una economía torcida Hay una vida espiritual torcida Pero la voz del que clama En el desierto Endereza esos caminos torcidos Señor Y nuestros desiertos De nuestra vida Son para oír tu voz Para preparar nuestro corazón Y para que tú Endereces lo torcido En nuestra vida Hay alguna mujer valiente Que en medio de esta oración Pueda poner ahí En los comentarios O pueda decir Señor Endereza mis caminos torcidos Endereza Señor Mi relación contigo Vuelve el fresco Así dice Jehová A nuestro corazón Espíritu Santo Te anhelamos Espíritu Santo Te necesitamos Espíritu Santo Te anhelamos tanto No te apartes De nosotros Señor En este desierto Donde falta el agua Donde no hay amigos Donde no hay esposo Donde no hay nadie Señor Te tenemos a ti Como dice esa alabanza Que nos falte todo Pero tu presencia Que no nos falte Señor En el desierto Oh Espíritu Santo Mi alma te alaba En esta mañana Yo quiero orar Por cada mujer representada Que está peleando Su batalla de la fe Señor amado Yo quiero interceder A distancia Por aquella que está pasando Por el valle de sombra Y de muerte Quiero interceder A distancia Por aquella mujer Señor Que está esperando Un milagro en su vientre Y está atravesando El desierto De la infertilidad Señor Aquella mujer Que tiene esperanza De abrazar un hijo Y su desierto Ha sido duro Su desierto Ha sido difícil Porque muchos han cuestionado Aún su fe Diciéndole Todavía no tienes fe De que Dios Te puede dar un hijo Cuando lo único Que tenemos En nuestro corazón Es la fe De que tú hagas Un milagro En ese vientre En el nombre de Jesús Que ese desierto Termine ahora Señor amado Ahora Este 21 de junio Señor amado Del año 2022 Termina el desierto De infertilidad Para muchas mujeres En el nombre De Jesucristo Esa voz Que clamó En ese desierto Esas lágrimas Que regaron En ese desierto De la infertilidad Señor amado En este día Comienza a fluir ríos Ríos En la sequedad Señor Ríos En esa tierra seca En esos ovarios secos Señor En ese vientre seco Señor Que vuelva a la vida Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ese desierto Termina Oh Señor amado En tu nombre Cortamos cadenas Señor Sobre los desiertos Matrimoniales Sobre ese esposo Señor Que está mirando Tierra ajena Sobre esa mujer Que está clamando Por un convertimiento Para su marido Y lleva años En ese desierto Como el siervo Brava por las corrientes De agua Esa mujer Ha clamado Ha llorado Por su esposo Señor Que este año Ese desierto Termine para ella Señor amado El desierto De nuestros hijos Se ha cambiado Por vergeles Para tu gloria Señor Aquellos ministerios Secos Esas iglesias Secas Señor amado Esa presencia Tuya Que se ha ido De muchos lugares Vuelvan estos últimos tiempos Porque tu palabra Dice que en estos tiempos Señor Será derramado Tu Espíritu Santo Sobre toda carne Tu Espíritu Santo Necesitamos En nuestros hogares Tu Espíritu Santo Necesitamos En nuestras iglesias Tu Espíritu Santo En nuestras vidas Señor Oh te alabamos Rey Gracias por tu bendita Presencia Señor Para nuestras vidas Te adoramos Y te bendecimos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Si usted fue bendecida Por esta noche de mujeres O día de mujeres No se como decir Amanecer de mujeres Noche de mujeres Acá es martes 21 Si Allá todavía es 20 Por eso oré Por 21 de junio Porque ya amaneció Para nosotros Si usted fue bendecida Por esta noche de mujeres Compártalo Comparto esta transmisión Con alguien que necesita Oír Que su desierto Se volverá a vergen Cuando Clamemos en el desierto Cuando nos humillemos En el desierto Cuando nos arrepintamos En el desierto Amén Dios les bendiga Ya me tengo que desconectar La agenda Es bastante apretadita Active la campanita Para que cuando haga un like Usted pueda estar ahí También recibiendo Una palabra del Señor Dios les bendiga Nos encontramos ¿Quién como él? ¿Quién como él? Es su amor Su majestad Me consume Y me cautiva Su voz Cielo y tierra Cantan Santo es el Señor Elevó mi alma En adoración Su gloria llena el universo Y su mirada Es como estruendo Que hace temblar Su voz Es como dulce viento Por su palabra Todo acaba Y vuelve a empezar ¿Quién como él? ¿Quién como él? Nada igual a su gloria Y su poder Grande es su amor Su majestad Me consume Y me cautiva Su voz Cielo y tierra Cantan Santo es el Señor Oh Elevó mi alma En adoración Su gloria Su gloria Llena el universo Y su mirada Es como estruendo Que hace temblar Su voz Es como dulce viento Por su palabra Por su palabra Todo acaba Y vuelve a empezar Su gloria Llena el universo Y su mirada Es como estruendo Que hace temblar Su voz Es como dulce viento Por su palabra Por su palabra Todo acaba Y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar ¿Quién como él? 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 Su gloria llena el universo Y su mirada es como el sueño que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Su gloria llena el universo Y su mirada es como el sueño que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Gracias por ver el video